¿Qué vas a perder? Ya he ganado, pero aún no lo sabéis. El primero en llegar gana. No has dicho nada de carreteras. Pues estaré esperando en el garaje, chicos. Creía que iba a ser una carrera amistosa. Así es como corremos. El último lava los coches de Raph. Sí, ni yo. No veía a Mac tan emocionado desde el trabajo de Venecia. ¿Tú no lo estás? Pues claro que lo estoy. Es nuestro mayor trabajo. Es hora de darle más caña. ¡Al lodo! ¡Vaya pasada de salto! Vener, cariño. Te voy a hacer volar. ¡Listos para despegar! Siento ser tan bueno. Vale, se acabó lo que se daba. Si te dejaras de coñas, igual hasta ahí vas en cabeza. No le falta razón. ¿Mac? Has logrado lo imposible. Y es que Mac se calle. Muevo la cabeza desaprobado. ¿Aún crees que vas a ganar, Dai? Gané. ¡Qué bien! No te veo delante. Lo importante es la meta. ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! Vaya curvas. La próxima vez te voy a ganar. Sigue soñando, tío. Hecho, Morgan. Tú conducirás el botín. Será mejor que todos lo hagáis bien. ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock. Sí. Me gusta cómo suena, Rav. ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención, un artista convierte la chatarra en un supercoche. Vale, chicos, ya sabéis lo que toca. ¿Fiesta? Practicar. Al lío. Rav, este cacharro es un pepinaco increíble. Aprende a manejarnos y vas a hacer el trabajo. El coche del premio tiene el doble de potencia. Rav tiene razón. A ver si estás listo para el golpe. Has metido a Dai en la carrera. Has cumplido. Nos encargaremos de lo dicho. Bueno, Dai, ¿qué vas a hacer cuando seamos ricos? Poco a poco. Estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo aquí tres años. Te diré lo que voy a hacer. Voy a traer el Mustang del 65 de mi padre, dejarlo como nuevo y luego montar el mejor conciente derrape del Valle Fortune. Espero que no hagas eso en el trabajo, Dai. ¿Qué? ¿Y tú qué? Me libraré de unas deudas gordas que tengo. Y con lo que quede igual a lo mismo que no sé. ¿Lo ves, Dai? ¿Fácil? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo de prestaciones y meterme en la carrera definitiva. ¡Sí! ¡A eso me refería! ¿Y tú qué, Lina? Me largaré de este agujero. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Cómo? Silver Rock. ¡Hola! Tú no creciste en el barrio. Tainer y yo. No todo fue malo. Me hizo ser quien soy. A eso me refiero. ¡Vamos, Tainer! Hay que darle más caña. Relájate, Lina. Sabes qué puedo hacer. Por eso aceptaste el trabajo. Vas a correr y robar un hipercoche lleno de prototipos tecnológicos del mercado negro. No me digas que me relaje. ¿Esto para practicar los saltos, tío? Sí. ¿Dónde estás? Cuidado que voy. ¡Guau! ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas aquí en el trabajo, no nos pararán. Eso espera. ¡El pajarillo aprende a volar! ¡Qué orgulloso estoy! ¡Qué orgulloso estoy! Buena. Tienes mucha carretera por delante. Písalo bien a fondo. A ver si consigues controlarlo. Es lo que quería. Todas las bandas de la ciudad quieren la tecnología novedosa del coche. Pero no recibirán el coche hasta que yo mismo eche un vistazo bajo el capón. He usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carrera. No puedes fallar. No hay de qué preocuparse. Esta banda, sin duda, es de lo mejor que hemos visto aquí. ¡Es hora de ganar dinero! Está hecho, tíos. ¿Todo el mundo listo? ¿Jes? Esperando fuera del circuito. ¿Mac? ¿Super Mac listo para el lío? ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió él mismo. ¿Rab? Tú dame el coche y yo me ocupo del resto. Es hora de hacernos ricos, Tyler. Objetivo a la vista. El Taur está aquí. ¡No! Hola, tío. ¿Qué tal? Bonito día para correr. Tu victoria se paga en las apuestas cuatro contra uno. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿Puedes manejarlo? Los motores y el V8 Biturbo dan una potencia de... 1.500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Has hecho los deberes. Escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? ¿Sospecha algo? Nada. No la cagues, no la cagues. No la cagues. No la cagues. No la cagues. Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, Morgan. Demuéstralo. Tai, prepárate. Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que saltes, no habrá vuelta atrás. Mac, llego al punto de encuentro. ¿Estás en tu puesto? Ya casi estoy. ¿Casi? Mac. Tú ponlo en posición y písale. Confía en mí. Ya está, chicos. No la caguéis. Max, voy a toda hostia. Rampa a la vista. Houston, despegamos. Salto con un hipercoche de dos millones. ¿Puedo repetir? ¿Cuánto te odio? Lo que estás conduciendo es nuestra paga. Llévales coche a RAF. Atención. Se busca un cónyx en reguera plateado. El vehículo es extremadamente valioso. Control. Perseguimos al reguera robado. Código 3. A todas las unidades. Debido al gran valor del reguera, debéis arrestar al sujeto con... ¿Ya estén...? ¡Vo a la poli detrás! No te pares. Llegaré en un segundo. Da igual en qué estés pensando. Para, y el coche me lo vas a traer. ¿Está loco? De remate. Uno, Adam 13. Por favor. Aquí, Adam 13. Hemos visto al sujeto. Ahora en dirección este. Y se aproxima a Silver Rock este. Jess, ¿dónde estás? Aguanta. Jess. Ya te encuentro, Ty. Uno menos y queda media comisaría. ¿Preocupado? ¿Contigo? No. Nos perseguimos a un BMW M5 oscuro que envise a nuestros coches. Solicitamos más unidades para el reguera. Adam 13. Seguid con el M5. Han picado el cebo. Vamos a alejarlos de ti. Van a cerrar todo el sector. Será mejor librarse de ellos. Control, el BMW M5 es agresivo y nos apartan del reguera. Puede inmovilizar unidades y resistirse al arresto. Respiro, Adam 13. Usad todas las prácticas con el M5. Morgan, ¿por qué no le ha llevado el coche a Adam? Aún me siguen algunos polis. Tengo que desaparecer y rapidito. Tengo una idea. Ty, Jess, venid aquí. Voy de camino. Nos vemos allí. ¿Dónde estás? Ya casi he llegado. ¿Y yo? Mac, ¿lo tienes controlado? Os sacaré de aquí a toda leche. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hora de llevar el premio a Ram! ¡Llévalo a casa, tío! ¡Yo entretenré a la poli, Tyler! ¡Vete! Buen control, Morgan. Me alegro de haberos dado una oportunidad. Tyler Morgan, 23 años. Madre, Silvia Morgan. Padre desconocido. ¡Qué pena! Sin hermanos. Seis meses en el reformatorio por conducción temeraria. Unas en los test de coordinación ojo-mano. Soy el mejor pilota de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo. ¡Suerte para pillarme! Te recomiendo que no apuestes contra mí. ¡Me cago en la puta! ¿Qué está pasando? ¡Ya llego! ¡Rab! Los pilotos están aquí. Se han llevado el coche. Gracias, agente. ¿Qué has hecho? ¿No te dijo Rab lo que había bajo el capó? Mis compradores pagarán una fortuna por eso. ¡No te saldrás con la tuya, Navarro! La poli está de camino. Saludos de parte de la casa. ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Navarro! Mac, ayudadle. Atraeré a la poli. ¡Vamos! Tyler, ¿qué haces? Alejar a la poli. De eso me ocupo yo. Yo traje a Navarro. Es cosa mía. Dupo, Namak y Rab a salvo. Tengo un escáner de la poli y el rastreador GPS de Rab. Al menos déjame ayudarte. Ve hacia el canal, pero date prisa. La poli está cerrando el sector. ¡Vale, cabronazos! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! Poli es justo delante. Gira a la derecha. Arrobalo. Agero este por el barrio. A todas las unidades. Gira por el aparcamiento. Puesto en una persecución. Todas las unidades disponibles, respondan. Ya estás a medio camino, Ty. No te rindas. Nunca. Muchos más controles. Derecha cerrada y luego a la izquierda. 1 Adam 35. ¿Por dónde vas ahora? Ahora sí. Sigue yendo hacia el canal. Recibido. Se dirige hacia el oeste. ¿Dónde estás, tío? No importa. ¿Rab está bien? No lo sé, Ty. Lo conseguirá. Claro que sí. Lo hará. Ahora en dirección. Se aproxima a Silver Rock Hoyle. ¡Ya casi estoy! Control, el sujeto nos ha dado fuerte. Pero podemos seguir. ¡Pasad de mí! Control, el CTR rojo ha saltado al canal. Lo hemos perdido de vista. Recibido Adam 13. He perdido a la poli. Tu plan ha funcionado, Jess. Lo estás haciendo bien, Tyler. Pero no es momento de relajarse. La poli va a recibir muchos recuerdos. Están sitiando toda la ciudad. Jess, me siguen coches sin identificar. ¿Qué? ¿De dónde han salido? ¡Me están acorralando! ¡Lárgate ya, Ty! ¡Ty! ¡Tyler! ¡Tyler! ¿Qué coño? ¿Y el coche? Lina Navarro. Nos mintió y se lo ha dado a la casa. ¿Ah, sí? No me sirves. Disfruta la cárcel. Aunque... ¿Quieres vengarte? ¿Y yo? Sí, funcionará. Tú serás el as, pero yo repartiré las cartas. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes? La poli está al caer. La cárcel o... Ayudarme. Come, duerme y corre. Cuando yo diga. Y en su momento... Tendrás lo que quieres. ¿Tengo otra opción? Siempre la hay. Sube. Imagina que paras al lado de un cochazo. ¿Qué piensas? ¿Cuánto costará? ¿En cuánto se pone a 100? Te voy a decir lo que yo pienso. Veo potencial. Riesgo de perder el control. Ese breve instante en el que me lo juego todo. Me veo a mí, ganando. ¡Morgan! El jefe quiere su coche. Sí. Ahora mismo voy. Vamos a divertirnos. El jefe se va a reunir hoy con alguien importante de la casa. Se están apoderando de la ciudad manzana a manzana. Espero que estés ahí con el coche, jefe. ¿Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares. No siempre se puede correr con el DB11 o Wii. Eso le pasa al jefe por contratar pilotos. Ya no corro, ¿te acuerdas? Hice un trato. Adiós a las carreras o si no me meten en el trullo. ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras. Ya ni siquiera se compite. ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! Pagan un pastizal. A ver cuánto corre esta preciosidad. ¡Joder, qué bien siempre! Bueno, ¿qué me dices? ¿Te pasó el teléfono del tío? No, no me interesa. Ya ni siquiera. Es hora de pisar a fondo. Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Weir. No voy a robar este. ¿Así tratas a los amigos, Tyler? ¿Eh? ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda te avance. Eso no es lo que pasó. Ah, seguro que se mueren por saber de ti, ¿eh? Tu golpe perfecto falló y tu querida banda se convirtió en la más buscada del Valle Fortune. Miller se gana la vida transportando a criminales de poca monta. Y hasta he oído que McAllister conduce para la casa a veces. Y tu mecánico, el pobre Rav, ¿crees que te volverán a coger el teléfono? Tyler, escúchame. En este momento yo soy tú, Nicole. Tú te vengas a escenar y yo recuperaré mi coche. Ten paciencia, ¿vale? Las piezas están a punto de encajar. Me lo tomaré, ¿no? Sí, ahora vuelve aquí antes de que te despida. ¡Sí! Navarro, ¿qué coño? El tiempo corre, Weir. O vendes el casino o te lo quitaremos. Un placer. ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico. Yo digo cuando se juega. Ya van seis meses. Sal. Como me hayas rayado el coche, te voy a poner a trabajar de basurero. Hasta mañana, figura. Bien, Tai. Volvamos a casa. Hasta mañana, figura. Bien, Tai. Volvamos a casa. En cuanto llegue a casa, podré quitarme este traje de payaso. Tyler. Oye, malas noticias, tío. El jefe va a reducirte la paga. Ha encontrado una ray en el F-Type que lleva 100 años. ¿Qué? No rayé el jaguar. Oye, yo no pongo las normas. Mira, colega, tienes que ayudar a killer. Oye, ¿te crees que me sobra la pasta? Ni que fuera fardando de placa de Porsche. Ah, es tu cagada, tío. Aguéntate. Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. Y estáis escuchando la voz de la calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenas de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta mafinaria, ¿a qué no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar. Y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. Soy Tai. Lo de las carreras callejeras. ¿Me das el número? Vale, así que hay un aspirante novato que quiere competir para la casa. Sí. Solo dime un sitio y una hora. Eh, eh, echa el preto. ¿Crees que la casa contrata a cualquiera? Antes tendrás que demostrar lo que vales. Hazlo en algunas carreras por la ciudad y tendrás tu oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gana e irás avanzando! ¡Hora de dar caña! ¡Gana e irás avanzando! ¡Gana e irás avanzando! ¡Gana e irás avanzando! ¡No podéis pillarme! ¡Gana e irás avanzando! ¡Gana e irás avanzando! ¡Cabrones! Vale, vale. No está mal. Quizá a la casa le venga bien a alguien como tú. Cuanto mejor es el piloto, más convincente es la derrota. ¿Sabes que valgo de sobra para la casa? Puede que sí o puede que no. Has hecho una carrera buena. Podría ser suerte. Te he inscrito en una carrera más con competidores de los huesos. Si lo haces bien, te tomaré en serio. Eso está hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así estamos, si ganas aquí podrás correr para Navarro, la jefa. Bueno, ya basta. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma primero! ¡Mierda! ¡Chavales, os quedáis sin tiempo! ¿Qué te dije? Volví a ganar. Vale, has demostrado que sabes conducir. Te vamos a dar un coche nuevo para que des el pego. Navarro está estableciendo un nuevo orden en las calles y si lo haces bien con nosotros podrás formar parte. Pero la casa es un negocio, no lo olvides. No lo haré. Bien, bienvenido a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ya lo tengo. Navarro, voy a por ti. ¡Suscríbete! En esta ciudad se está cociendo algo gordo y yo, la guardiana, voy a descubrir qué es. Sí, tengo una idea. ¿Disfrutas del mando, Lina? Es el fin de tus carreras amañadas. Bienvenido, vas a correr con los mayores. ¿Te gusta tu nuevo coche? Tu nombre en clave es Serpiente. Sigue en este canal, haz lo que diga la jefa y te lo recompensará. ¿Serpiente? Vale. Pilotos de la casa, escuchadme todos. Hoy tenéis que dejar ganar a Cobra. Que se ponga en cabeza desde mitad de carrera. Me alegro de haber vuelo. Hora de aplastar a Navarro. Me pregunto quién de vosotros será Cobra. Bueno, os ganaré a todos. ¿Eh? ¿Creías que no te vigilaba? Sé lo que haces y ese no es nuestro trato. Yo digo cuándo se reparten las cargas, ¿te acuerdas? Me he cansado de esperar. Ahora me voy a encargar yo. Primero, a seguir así. Llegamos a la mitad del recorrido, Serpiente. Deja que te adelante Cobra. Ni de coña, Navarro. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Vale, gana la carrera y disfruta. Pero después te sumas. ¿Qué deseas con la madre? Ese es el plan. No sé quién eres, Serpiente. Te arrepentirás de esto. Tus carreras amañadas se acabaron. ¿Tyler Morgan? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que aguantar primero como sea. ¿Qué pasa, Weed? Disfruta de la victoria, pero te recuerdo que te necesito vivo. ¿Qué tal, Lina? Tu truquito le ha costado mucho dinero a mucha gente, Tyler. Te has metido con la casa. La ciudad es nuestra, calles incluidas. Cada carrera, cada prueba nocturna y cada maldito rally. La casa siempre gana. No, esta noche no. Navarro, aquí no podemos. Hasta otra. Que no llegue nunca a casa. Traedme a Morgan. No le dejéis escapar. ¿Entendido? Eso está hecho. ¡Cuidado! Menudo tarano. Tienes a la casa, cabreada de cojones. Bien. No, no, no. Bien, no. Mal. Te necesito vivo. Tengo grandes planes para que líbrate de los patones y reúnete conmigo. ¡Vale, K formos y reúne! ¡Vale! ¡Vale, K formos y reúne! ¡Vale! De donde conocerte esta ciudad es nuestra. Hay demasiado fuego como para dejar a guarantar. Las carreras no son cosa de lanzar, por eso tienes que amañarte. ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¿Por qué tardáis tanto? El tío sabe lo que hace, pero lo cogeré. Más nos vale. Tú no metiste en esto. ¡Sayunara! ¿Pero qué coño haces? Tengo cosas que hacer. Lo siento, estoy liado escapando de unos matones cabreados. No pidas perdón y líbrate de ellos. Ah, los he perdido. Bien, bien. Te voy a mandar mi ubicación. Casi estoy. Ya era hora. Tenemos mucho que hacer. Ya me encargué. Ningún corredor de apuestas va a confiar en Navarro. ¿Eso crees? ¡Ay, qué inocente! Su jefe es dueño de todos. No necesita que confíe en ella. Encontraré una manera. Sí, hay una manera. Yo. Imagina una ciudad donde el riesgo es falso y se amañan apuestas. Eso quiere la casa y no se detendrán hasta hacerlo. Solo soy un piloto. Esto no va conmigo. ¿Qué? No, no, no. Esto, esto sí que va contigo. Claro que sí. Su líder se llama el coleccionista y tiene una adicción. Los coches. ¿Conoces la carrera de los forajidos? Es la mayor carrera callejera. Sí, así es. Y la casa va a amañarla. Se apuestan millones y el piloto ganador se lleva su parte. Esta noche era solo una prueba. Y tu truquito me ha dado una idea. ¿Sí? Mira, te he visto conducir. Eres el mejor piloto de la ciudad. Solo tenemos que meterte. Gana la carrera de los forajidos. Y la casa y Navarro se hundirán. ¿Derribar a la casa? Sí. No es mi lucha. Salva tu casino tú solo. Estas son tus calles, ¿no? Entonces sí, es tu lucha. ¿A por qué te crees que irán luego? Vamos, Tyra. Vete a casa y piénsalo. ¡Morgan, cabronazo! Saben que yo te di su número. Confía en ti. Los tíos como tú y yo no somos nada para ellos. Han largado de la ciudad a la mitad de las bandas urbanas. ¿Crees que te van a tener miedo a ti? Deberían. Esperaba mucho de tu carrera de esta noche, Navarro. Pero has decepcionado a mucha gente. Me lo explicas. Ya hemos tomado medidas. Ya hemos tomado medidas. Deberían. ¡Veir! Hagámoslo. Bien. Bien, 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 bien. Te hará falta una banda. ¡Qué coche, tío! ¡Adiós! Tranqui, Mac. Bien, tienes que hacerlo. Y ahora sonríe. ¡Jasgatito! Me mola mucho tu canal. Es Hashtiger. ¡Tiger Selfie! No, no, tío. Un selfie ahora no. Venga, va, ruge. Épico. Sube al coche. ¿Pero qué? ¿Qué mierda de música es? Aquí Hashtiger en directo desde el Hasmóvil con el maestro del derrape, McAllister. Cuéntanos lo básico de los derrapes, Mac. Esto, vale. Solo tienes que ponerte a mucha velocidad y girar conmigo. Así, mira. ¡Tiger Selfie! ¡Lol, lol, lol! ¿Has dicho lol en alto? Lo clavé. Esto está tirado para mí. ¡Guay! ¿Qué te ha parecido? Y ahí lo tienes. ¡Repetimos! ¡Pero ahora a tope! Mira, yo no... El cliente manda. Vale. ¿Sabes qué? Vamos a mi pista de derrapes favorita. Buen trabajo con la configuración. Con las ruedas a tope está tirado. ¿La configuración? Vale. Déjame adivinar. El coche ya estaba preparado para derrapar cuando lo compraste. O sea... Oye, ¿dónde aprendiste a conducir así? En Londres. De crío corría con una banda de Listend que tuneaba coches. Aprendí a tomar las curvas derrapando y me enganché al sur. Eso es de muy malote, tronco. Por favor, no me hagas eso. ¿Por eso viniste a América? ¿Para huir de tu peligroso pasado criminal? ¿Qué? No, tío. Para nada. Esta es la tierra de los SUV, los muscle cars y las carreteras abiertas. Es perfecto para volver a empezar. Pues lo has conseguido. Y ahora voy a hacerte superfamoso. Claro. Algunos tenemos mucha suerte. ¿Algún consejo pro sobre derrapes para los oyentes? O sea, ¿tienes que tener como un botón de derrape? Sí. Justo eso. Tú pulsa el botón de derrape. Escucha esto. Es música de la buena. Esto puede ponerse chungo, tigre. No te mares. ¿Estás de coña? Juego a muchos juegos de coches. ¡Qué brutal y tal! Y solo acabo de empezar. ¡Oh, mierda! Debería intentarlo con los ojos cerrados. ¿Podemos parar? Estoy un poco mareado. ¿No puedes aguantarte? Lo intentaré. ¡Otro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esto ha sido mala idea. Me has dicho a tope. El cliente siempre tiene razón, ¿no? ¡Ah, tío! ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué, jasgatito! ¿Suficiente caña? Tyler, ¿eres tú, tío? ¡Ey, Mac! ¿Cuánto tiempo? Han sido seis meses duros sin la banda. Ya te digo. Mac, tengo algo en mente. ¿Vuelves al lío? Pues cuenta conmigo. ¿Así de fácil? Te aburres, ¿no? Mucho, tío. ¿Has hablado con Jess? Estoy en ello. ¡Ey, Mac! ¿Me has grabado mientras potaba? Date prisa. Tranqui, tranqui. Vale, la caja fuerte está abierta. Estoy dentro. Cúbreme por si hay guardas. ¡Menudo botín! Llegáis tarde, odio esperar. ¿Qué? Si estamos en mitad de un robo. ¡Jimmy! ¡Mierda, hay que salir de aquí! Que quede claro que pagáis por dos extracciones. Da igual quien salga con vida. ¡Mierda! Vale, conozco a un tío. ¡Aguanta! ¡No lo conseguiremos! Oh, venga, si esto es divertido. A todas las unidades. Posible robo en el distrito de los casinos. Enviamos unidades a investigar. ¿Te vas a poner en hora con esto? ¡Yes, soy Tyler! ¿Puedes hablar? ¿Tyler? ¡Oye, quédate en la lona! Si manchas los asientos, te juro que... ¡Eta y me pillas en mal momento! Lo siento. ¡Yes, espera! Tengo un plan. En seis meses, lo primero que sé de ti es que necesitas algo de mí. ¡Yes, yo! Tyler, de verdad, ahora estoy muy lila. Robo en el distrito de los casinos. El vehículo es un audio negro. Posible sujeto herido por arma de fuego. Van en dirección norte a la calle Cullis. Adam 35, confirmado. Joder, Tyler, te he dicho que no es el momento. ¡Sí, coño, Tyler! Déjame hablar con ella. ¿Eh, Jess? ¿Matt? Ty debe estar muy desesperado. Ya me conozco. Solo estoy en el tu porno. Ahora es cuando me vendes el plan de Tyler. Ni de coña. Si fuera tú no me apuntaría. Quiere ir a por Lina. ¿Lina? Si está con la casa. Joder, qué par tenéis. Ni de coña. Paso. ¿Queda mucho? Ya casi. Pasando la depuradora. ¿En serio? ¿Ya? Eres un artista de las fugas. Me pagáis para esto. Decidle que vais de mi parte. Te hará un apaño. Repito, se les vea por última vez en un Audi negro. Den la ubicación. Adam 35, posible avistamiento al norte de la calle Carson. Recibido. Enviamos más unidades. Pásame a Mac. Mira, Jess, es un plan infalible. Solo necesitamos tu ayuda. Tai, Lina y la casa, pásame a Mac. No puedes evitarlo, ¿eh? Estás interesada. El plan. ¿Cómo de loco es? Una ida de olla. Persecuciones, acrobacia, casaltos. No es lo tuyo. Lina nos jodió hace seis meses ella solita. ¿Y quieres ir a por ella y a por la casa? Mira lo que le pasó a Raph. ¡Ay! Esta vez será distinto. Los tres juntos. Lo conseguiremos. La banda se vuelve a juntar, ¿no? Venga, Jess. ¡Anímate! Dile que... me lo pensaré. El sospechoso va en dirección norte hacia el desierto Liberty. Uno Adam 13, en camino. Uno Adam 13, a control. He localizado el Audi Negro. Estoy en persecución. Solicito refuerzos. Recibido. Más unidades en tu dirección. He preparado este coche solo para vosotros. Vamos a Leo. Uno Adam 6, por favor. Informa de la ubicación. Ahora en dirección oeste. Ahora en dirección oeste. Por favor. Por favor. ¡Vale! ¡Quieres jugar duro, eh! Estamos fuera de la persecución, control. Demasiados daños en el coche. Recibido. Recibido. Ahora en dirección este, por la autopista I-34 del Valle Ember. Recibido. El vehículo sospechoso se dirige hacia el este, por la autopista I-34 del Valle Ember. En dirección sur, por la circunvalación de Silver Rock. ¡Dios! Recibido. El vehículo sospechoso va hacia el sur, por la circunvalación de Silver Rock. Va hacia el este, por la autopista I-620 de Providence. Recibido. Uno Adam 13. Control. Hemos perdido al sujeto. Ninguna unidad lo sigue. Aviso a todas las unidades. Hemos perdido contacto visual con el sujeto. La última vez iba al norte, por Silver Rock oeste. Aviso a todas las unidades. Yes. Hola. Hola. Acerca de ese estúpido plan loco. No es... ¿Sí? Quedemos. ¿Dónde estás? Es el plan más idiota que he oído. Dejé esa vida por mierdas así. La mejor banda siempre tiene un piloto en la carrera. Solo hay que ganar a las demás bandas de Silver Rock y entro, Mácara de Rapes y Campo a Través. Yo el resto. ¿Y la casa qué? Controlan todos los chanchullos aquí. Bueno, ahí entras tú. Su sistema es muy bueno. Habla con tus contactos, a ver cómo funciona y se lo hundimos. Bien. Ganamos, vemos arder a la casa y contamos la pasta. Fácil. Fama, fortuna, Navarro llevándose su merecido. Como sois idiotas, sin mí seguro que os matan. Voy a hacerlo. ¡Sí! ¿Rab? ¿Sabes que no podemos hacerlo sin nuestro gran ingeniero? Qué tontería. Si estáis tan desesperados, me apunto y podéis usar mi garaje, pero con unas condiciones. La primera... ¡Uh! La banda se vuelve a juntar. Oh, dame paciencia. ¿Al menos algunos tenéis coche? Eh... Yo lo postré, tío. Era algo seguro. No fue culpable. ¿En serio? Hay coches detrás. Clientes que no han pagado. Estoy rodeado de... Un bonito Buick GNX del 80. El primer Golf GT. El S2000 de Honda rinde homenaje a los Roste's de los 60. ¡No! 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 Buena elección. Ni comparación con mis coches, pero... Servirá. Yo creía que solo los tuneabas. Vale. Te has ganado que te machaque. ¿Qué te ha parecido la salida? No está mal. A ver si te vale para mantenerte en cabeza. ¡Venga Tyler, corre contra mí! ¡No tengas miedo! ¡No te hagas miedo! ¡No te hagas miedo! ¡No te hagas miedo! Seis meses, Tyler. ¿Qué has estado haciendo? El trato era la cárcel o trabajar para el taúl. ¿Y qué ha cambiado? Tenía planes para mí, pero le convencí de que los míos eran mejores. Y aquí estamos. Tyler, ¿sabes que he dejado eso de lado? Muy bien, pero soy mecánico. Aquí he encontrado algo bueno. Nos engañó, Rath. No quieres que alguien la pare. No quedaría por ver qué hay bajo el capón de ese Koenigsegg. Pero ya se me ha pasado el cabre. He encontrado la paz. Me alegro por ti, supongo. No te estarás conteniendo, ¿verdad? ¡Venga, dale caña! Ahora verás. ¿Te das cuenta de que eso no acabará con Navarro? ¿Quién sabe para quién trabaja? ¿Y a qué representa? Nadie se ha enfrentado a la casa y ha ganado. Ya lo sabes. Siempre hay una primera vez. Imagino que volverá al garaje contigo. Está claro que más vale maña que fuerza. ¡Eh, Mac! ¿Dónde os habéis metido? Rath no tenía lo necesario. Hemos ido al concesionario a buscar unas ruedas todoterreno. Vale. ¡Oh, sí! ¿Este te gusta? Puedo dejarte pasta. ¡No! Tía, no hace falta. Tiraré de ahorros. ¿Cuál vas a elegir, Mac? El WRX-STI. Mi compacto de port... ¡El Land Rover 1-10! Creo que yo ando más deprisa que ese trasto. Ay, no pasa nada. No lo decía en serio. Ahora tengo que machacarte. ¿Corremos hasta el aeródromo? Tú ve por la calle y yo iré campo a través. A ver quién es más lento. En realidad, ¿por qué haces esto, Mac? ¿A qué te refieres? Nos pagan una pasta y podemos machacar a Navarro. ¿Qué hay de malo? Te conozco, Mac. No es tan simple. Lo detalle es una cruzada personal, pero no es tu caso. Hablemos claro, Jess. Cuando nos separamos no tenía nada. Hice trabajillos, gané pasta, a veces para la casa. Apostamos y perdimos. Has hecho lo que tenías que hacer. Venir a Estados Unidos ha sido una gran apuesta. Además, no se considera apostar si sabes que vas a ganar. Tú tienes tu negocio, Jess. No nos necesitas. ¿Por qué te has mentido? Alguien tiene que cuidar de Ty. ¿Competir contra bandas para entrar en una carrera imposible? Ese tío está obsesionado con Navarro. Ty nos va a necesitar. ¿Crees que tenemos posibilidades? Tras lo que pasó, no supimos nada de él en seis meses. Ha vuelto porque cree que puede ganar. No dejaré que tu hermano vaya solo a la mesa. ¡Ay! Lo sabía. Nos echabas de menos. Mira, Macos. Ayudaré mientras no hagáis el idiota. Estoy por vosotras y no por la emoción. Te conozco, Jess. No podrás evitar. ¡Ah, sí! Lo admito. No creía que pudieras ganar. Quien no arriesga, no gana. Lo que tú digas. Pero me quedaré en el asfalto, gracias. ¡Hey, Rob! ¿Qué pasa? Bonito coche, Mac. ¿Por qué no te lo traes al garaje? Ahora voy. Os he hecho este hueco para los tres. Dejad los coches aquí, si queréis. Tuneadlos, pintadlos, buscad vuestro estilo. Podéis probar a mejorar vuestros coches un poco, a ver si conseguís aumentar sus prestaciones. Tengo algunas piezas por el taller. Pero dejad todo en su sitio. ¿Vale? Desculpa. Dos coches. ¿Qué pasa no te lo traes al garaje? Quien no te lo traes al garaje. ¿Qué pasa no te lo traes al garaje? Bueno? klima, la pierre esta al garaje. ¿Qué tienes, Rav? Hay dos bandas que merecen la pena en el desierto. La primera es una banda de carreras llamada Greyjard Shifts, liderada por la Katrina. Un puñado de críos con ganas de morir y afición al drama. Mac, la segunda es para ti. La League 73, una banda de carreras liderada por un cabronazo llamado Udo. Les da por correr cerca del aeródromo y destrozar mis prototipos. Bueno, ¿quién va primero? Bueno, bueno. Ya pasó la mitad del día. ¿O qué de la mitad? No, 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 no. A unos kilómetros de la ciudad, todo es cielo hasta donde alcanza la vista. Para la League 73, la libertad se encuentra a 150 kilómetros por hora y a 3 metros de altura. Mira qué tenemos aquí. Un lechón. ¿Eres Udo Roth? Yo soy Mac. Ya sé quién eres. El colega de derrapes de Hashtiger. ¿Has venido a hacerte un selfie, Mac? Que te den. Me van las carreras campo a través, como a ti. Sí, pero soy mejor. Demuéstralo. Gana a mis pilotos y hablaremos. ¿Qué tal si ganamos un dinarillo extra por nuestra cuenta? Te contaré la apuesta que he pensado y si te gusta el riesgo, la haremos. Si ganas, igual hasta... Hoy vamos a tener lechón en el menú, chavales. ¡Cuidadito conmigo! ¡Qué muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue igual, Mac! ¡Joder! ¡Ya me cuesta bastante mantener a estos críos lejos del aeródromo! ¡No los animes! Tengo que hacerlo, Rav. Lo siento. Ni una mierda lo sientes. Tienes razón. No lo siento. En fin, tú... machácalos de mi parte. Tengo que acabar a tope. No está mal. No, no. No! No, no. Es pasable, lechón Quizá al final podamos convertirte en un piloto todoterreno Te equivocas, colega Yo nací para esto Oye, como tú digas Eres de la banda de Rabel Loco Para Loco Loco Lo que sabe hacer con un moto Esto te lo ha chivado, es Vente por los paneles solares alguna vez Demuéstrame que no solo ha sido otra ¡Ay! ¡Una estación de servicio! Tres años sin decir estación de servicio Una tradición perdida ¡Bueno! Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. La calle está repleta de oportunidades y peligros. Hace dos noches, por sorpresa, un piloto desconocido ganó la carrera de Bumbi. Los rumores dicen que ese resultado no es el que algunos querían. Y un piloto... League 73, escuchad. Soy Judo. Se acabó la amabilidad. Se acabó, pero bien. ¡Eso! Vamos, amigos, dejad de ser buenos conmigo. ¡Eso! 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 Dbas habla la guardiana. La calle está repleta de oportunidades y... Cuando vas por la autopista 150 por hora, las decisiones son a vida o muerte. Soy la Katrina Y somos Los Graveyard Shift ¿Eres el gringo que quiere participar en nuestra carrera nocturna? ¿Participar? Soy Tyler Morgan Y lo mío es ganar Morgan, ¿eh? No había oído hablar de ti Intenta estar a la altura Voy a hacer mucho más ¡Órale! A bailar con los muertos ¡Va por la victoria! ¡Va por la victoria! ¡Va por la victoria! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Suscríbete! Soy un máquina, chavales. Puedo ganar solo un poco más.